...esencial realmente. ¡Qué lindo! Y esta pluma se le voló al indio que estaba bailando y yo la agarré. ¿Quieren verla? Es fácil. Esta es una pluma real del indio que estaba bailando. ¿Dónde la usaban esa pluma? Acá se la ponían en la cabeza, ¿sí? Y después se pintaban los pies con tres rayas como si fuesen patas de alfruz. Y eso bailaba. Pinsaban las cabellas. ¿Eh? Y acá también se pintaba. ¿Por qué no se ponían las pluma? Claro. ¿Y las cuadras? Como muchas plumitas así. Y además salían a caballo hacia donde nace el sol. Porque era una forma de decir que ellos esperaban que en el nuevo día les cambiase la suerte y todo viniese bien. ¿No me tirase? Sí, sí, pintásela. Eso era el camarujo. Y eso, el instrumento que le llamaban un tron. ¡Ch, ch, ch! Y esta, bueno, es una pequeña historia real de los indios de huelche que habitaron la Patagonia y que, bueno, ¿por qué no están mal los indios de huelche? ¿Dónde están? Miren, dejo con lo que ven. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los de huelche? Están de Chud. Eran de Chud y de Santa Cruz. Muy bien, Carolina. Pero, vinieron los indios a trocarlo, los mapuches, del lado, del otro lado de la cordillera y los fueron venciendo. Y se quedaron, se fueron todos muriendo, muriendo, no nacieron nuevos.